Dios te quiere a ti, él es importante para él, tienes que aceptarlo y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, él después te las aclarará, deja el conformismo de este mundo y sigue en él. Y alegría, y alegría, y alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Es sutil, es sentirle por fe, en el corazón. Y aunque todos me digan, que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí, tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para él. Que alegría, y alegría es ser un testigo, un testigo de Dios. Es sutil, es sentirle por fe, en el corazón. Y aunque todos me digan, que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Jesús, el Cordero de Dios, se ofrece a sí mismo en sacrificio por la salvación de todos. Él, como el siervo del Señor, lleva sobre sí los dolores, los sufrimientos y los pecados de la humanidad. Celebremos con alegría esta fiesta, en la cual experimentamos el amor de Dios que nos salva. Muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Oremos de manera especial por cada una de las familias de nuestra hermosa parroquia de Zapatoca. Y junto a esa intención, oremos también por el descanso eterno de Belisario Santos González, Leticia Díaz de Santos y Gustavo Bueno. El descanso eterno de Isabel Rueda, Luis Francisco, Alberto, Alipio Villamizar, Luis José Camacho y Elvira Prada, ofrecen sus familiares y amigos. Pedro Antonio Tristancho, ofrece a Luis Carlos Forero Prada, Luis María Rueda Rueda, ofrece la familia. Al Señor de los Milagros y a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a la sangre de Cristo, en acción de gracias, ofrece José Ignacio Solano, Señora e Hijos. En acción de gracias, por la vida de Benjamín Gómez Figueroa, en el día de su cumpleaños, ofrecen sus hermanos. Igualmente oramos por un año más de vida de Mayra Yurley Jiménez Garavito, al cumplir 15 años. Ofrecen sus padres y sus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a nuestro Señor, para que se digne bendecir esta agua, que va a ser rociada sobre nosotros, en memoria de nuestro bautismo, y pidamos de que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, digna de bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti. Renueva en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos del mal del cuerpo y del alma, para que nos acerquemos a ti con un corazón limpio, y podamos recibir dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. que al usar los míos no quise mirar. Señor, ¿por qué soy así? Soy como ciego y no sé comprender. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo deje partir. Perdón por no dar cariño, por solo búscalo y tan lejos de Ti. Perdón por no dar cariño, por solo búscalo y tan lejos de Ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Señor, Tú eres mi esperanza, dame Tu mirada que Él sepa ver. Dios Todopoderoso nos purifique de los pecados y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Nos unimos al canto de gloria para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Padre que es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman Señor por Tu inmensa gloria Señor, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Señor Hijo y Espíritu Santo. Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo bendiga de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo a pie de nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Tú que estás sentado a la derecha del Padre Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas los cielos y la tierra Escucha con amor las súplicas de Tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en Tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén La liturgia de la Palabra nos invita ahora a comprender la misión de Jesús como el Cordero que sana y salva que la fuerza del Espíritu que descendió sobre Jesús nos fortalezca para dar testimonio de Cristo y recibir con un corazón dócil el regalo de la salvación Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo para que le trajese a Jacob para que le reuniese a Israel tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra Palabra de Dios Palabra de Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído No pides sacrificios expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios Yo Pablo Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios y Sóstenes Nuestro hermano Escribimos a la iglesia de Dios en Corinto a los consagrados por Cristo Jesús a los santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor de ellos y nuestro La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantamos a Aleluya Aleluya Cantamos a Aleluya Cantamos a Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su vestido. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que hoy Juan el Bautista le está dando respuesta a una pregunta que quizá muchas veces nos hemos hecho. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Cristo para mí? ¿Qué representa para mi vida personal? ¿Qué impacto tiene Él en mi familia o en mis hijos? ¿Tendrá importancia para mí? ¿O me da igual la presencia, la figura o la persona de Cristo? Y entonces, preguntándole por allá a algunas personas, me decían, bueno, a Cristo de pronto lo reconocemos como un hombre bueno, que hizo el bien mientras estuvo en la tierra, que predicó, que reunía bastantes personas, multitudes. Otros decían, fue un hombre socialista, que buscó el beneficio de los más pobres y siempre tenía presente a los marginados, a las viudas, a los niños, a los huérfanos, preocupado por los más necesitados. Hoy, Juan Bautista nos da una respuesta muy precisa y muy exacta sobre quién es Cristo y cuál es su misión. No solamente quién es, sino para qué se hizo hombre. Y la respuesta es, este es el Cordero de Dios, continúen, que quita el pecado del mundo. y más abajito dice, este es el que debía venir para bautizar con Espíritu Santo. Y entonces, les voy a pedir que profundicemos un poco sobre esa afirmación que hace Juan sobre Cristo. creer que Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios. Y no solamente creer que lo es, sino creer que como Cordero verdaderamente tiene el poder para perdonarme a mí mi pecado, para sacarme a mí de la suciedad, para levantarme a mí del barro. Tenemos que estar totalmente seguros de eso. San Pedro, en la primera carta que él escribe, escribe algo así. Hemos sido rescatados por medio de la sangre de un Cordero sin defecto y sin mancha. Y el Apocalipsis, por ejemplo, utiliza más de 30 veces el término Cordero para referirse a Cristo. Es decir, la comunidad cristiana que estaba empezando a levantarse ya tenían conciencia clara que Cristo verdaderamente era el Cordero y no solamente que lo era, sino que como Cordero, como les decía, purifica, limpia, expía, lava, perdona el pecado del mundo. Entonces, quiero invitarlo para que piense un momento en qué significó en cierto momento de la historia de Israel la presencia de un Cordero después del paso por el Mar Rojo. ¿Qué significaba para los israelitas? ¿Qué significaba ese Cordero que utilizaban una vez al año? Significaba la Pascua, la liberación, el paso de la esclavitud a la liberación. Y entonces se hacía por medio de un sacrificio. Se sacrificaba el Cordero para que el Pueblo recordara que el sacrificio fue el que permitió la liberación al Pueblo de Dios. ¿Cuántos Corderos se sacrificaron en ese momento? Muchísimos. ¿Pero cuál de esos Corderos pudo perdonar el pecado del Pueblo? Ninguno. ¿Cuántos más Corderos después de Cristo se necesitan? Ninguno. Porque Cristo es el único y el verdadero Cordero. el Hijo de Dios que tiene el poder para perdonar y para expiar la culpa del Pueblo que es pecador. No se nos puede olvidar y no podemos dudar, hermanos, que es el Cordero y que como Cordero nos purifica. Dos. No basta solamente con decir creo en que me purifica y en que me perdona el pecado. No basta solamente con venir a arrepentirme y a recibir el perdón una y otra y otra y otra y tantas veces. Incluso lo mismo que hacemos mal una vez lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. No basta solamente con quedarnos con el perdón de Cristo. Ya es grandísimo con hacerlo pero tenemos que dar un paso más adelante. no sólo el perdón sino la gracia que Él nos regala y que Él nos transmite. No solamente abrir doblar la rodilla para el perdón y el arrepentimiento sino quedarnos viviendo en la gracia es decir abandonemos un poco tanto tanto que tanto pecado dejemos que la gracia verdaderamente sea una experiencia de vida. ¿Cuáles son por ejemplo las actitudes de Cristo como Cordero que tenemos que imitar para que el pecado no sea un estilo de vida sino que sea la gracia la que nos mueva y la que nos haga vivir de manera diferente? ¿Cuáles serán? A ver ¿qué dicen ustedes? Actitudes de Cristo como Cordero bueno muy bien la obediencia es una de las actitudes fundamentales de Cristo como Cordero mire usted puede mirar un Cordero un animalito y usted se va a dar cuenta que es totalmente manso y obediente lo que usted haga con ese Cordero Él se deja hacer eso al contrario por ejemplo de lo que es una cabra que es rebelde y que es cerca que no es obediente Cristo es totalmente obediente obediente al Padre nosotros pregunto somos obedientes al plan de Dios o por el contrario soy tan caprichoso que el plan de Dios pocas veces se asoma por ahí en mi vida soy obediente a los mandamientos de Cristo soy obediente por ejemplo a los mandamientos de la iglesia obediencia mire el que obedece nunca se equivoca el que obedece nunca se equivoca otra actitud de Cristo como Cordero bueno por acá le dicen que el amor claro pensemos en esta otra la pureza la pureza de un Cordero de hecho ya le decía que San Pedro en la carta en la primera carta que escribe dice fuimos rescatados por la sangre de un Cordero sin mancha sin pecado hace unos días que les compartía que estaba en la Eucaristía con la comunidad les preguntaba que pasa si yo coloco en una cesta de naranjas una naranja que está podrida las demás se contagian y pierdo todas las naranjas que pasa si yo pongo a mi hijo en medio una posibilidad en medio de un grupo de muchachos más bien como poco virtuosos muy posiblemente al muchacho se le contagien algunas de las situaciones que no son tan agradables muy posiblemente ojalá que no le pase eso puede que le pase que hace Cristo totalmente inmaculado en medio de una sociedad tan perversa y tan corrompida tan corrupta y tan dañada purificarlos pero sin que el pecado a él lo toque en absoluto la pureza de Cristo supera todo toda reflexión que podamos hacer entonces yo pregunto vivimos verdaderamente algo de esa pureza con el pensamiento con las palabras y con nuestras obras o por el contrario aquí arriba todo el día estamos maquinando malos pensamientos y los consentimos que es todavía peor nuestra boca las palabras que salen de la boca son palabras buenas de bendición son palabras prudentes o por el contrario nuestras palabras están llenas de morbosidad de pecado de envidia de calumnia bueno nuestras acciones nuestros actos lo que finalmente en lo que finalmente se concretiza lo que hemos pensado son acciones buenas cargadas de misericordia de pureza o no cada uno examine verdaderamente que piensa que dice y como hace sus cosas otra actitud de Cristo por ejemplo la inocencia totalmente inocente esa inocencia de Cristo que fue capaz de cargar nuestra culpa por eso es el cordero que quita el pecado del mundo la inocencia de Cristo cambiada o trocada o negociada para que nuestra culpa fuera perdonada para eso se utilizaba el sacrificio expiatorio el sacrificio expiatorio lo que hacía era cambiar al que tenía que pagar la culpa por un animal para eso eran los sacrificios del pueblo de Israel para que el pecador ofreciendo un animal no recibiera el castigo sino que el castigo lo recibiera el sacrificio que se entregaba Cristo hizo lo mismo la culpa es nuestra el castigo era para nosotros sin embargo la culpa cayó toda sobre él y el castigo él lo soportó solo para que solo para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados otra cuando yo comulgo 13 cuando vengo a la Eucaristía y recibo el cuerpo del Señor yo que siento yo que experimento a mi que me pasa que cambia dentro de mi si es que cambia algo si cambiara algo dentro de mi la comunión que yo recibo cuando llegamos estamos en la Eucaristía este es el Cordero de Dios se quita los pecados del mundo y respondemos dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que me ocurre a mi cuando yo lo recibo lo como y que me pasa salgo de la Eucaristía me siento diferente o soy lo mismo hemos dicho que creemos en Cristo como el Cordero y que le creemos a Él que nos perdona pero ya fuera sigo siendo igual en mi casa como papá algo cambia como en mi relación con los hijos y con mi esposa o sigo igual o sigo peor o como esposa o como hijos o con mi vecino o en mi trabajo o con mis compañeros con cualquier persona me transforma ese hombre al que yo le reconozco como el Cordero o no me dejo tocar por la gracia de Cristo los que comulgan y los que no comulgan ¿por qué no comulgan? ¿por qué no estamos dispuestos a recibir a Cristo como el Cordero? ¿por qué preferimos vivir en pecado a vivir en la gracia y en la libertad de los hijos de Dios? los que aún no se han dado la oportunidad de experimentar a Cristo como el Cordero a través de la Eucaristía ¿por qué no lo ha hecho? dése la oportunidad regálese a sí mismo ese gran don que Cristo nos quiere dar pero que no nos obliga es libre la salvación es libre la condenación también es libre pero es mejor ser salvados que estar condenados eso todos lo sabemos pero ¿por qué no queremos cambiar? ¿por qué cuando comulgamos no mejoramos? dejémonos transformar verdaderamente por Él abandonemos un poco esta vida de pecado en la que hemos vivido tantísimo tiempo y adoptemos un estilo de vida un poco más cristiano más cargado de grasa más alejado del pecado Dios nos alimenta a través del pan eucarístico ese es el Cordero y la gran función de Él es purificarnos del pecado dejémonos purificar por Él permitamos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llegue a nuestros hogares a nuestros hijos por qué nuestros hijos no quieren comulgar por qué los jóvenes no comulgan porque tampoco les hemos permitido a ellos tener una experiencia de Dios que es perdón y de Dios que es sanación y de Dios que es vida y como no la hemos tenido nosotros pues tampoco se la podemos brindar a los más pequeños abramos caminos de perdón y no solamente reconozcamos a Cristo como el Cordero que nos perdona sino que verdaderamente dejémonos perdonar por Él amén mis queridos hermanos de pie y juntos hagamos nuestra profesión de fe no solamente con la voz sino con un corazón creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pirato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén sabiendo que el Cordero de Dios escucha nuestras súplicas dirijamos con humildad nuestra oración diciendo muéstranos Señor tu misericordia muéstranos Señor tu misericordia por el pueblo santo de Dios para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos muéstranos Señor tu misericordia por los pueblos de la tierra para que la acción del Espíritu Santo suscite apóstoles como Pablo que lleven a toda lengua y cultura el anuncio del Evangelio muéstranos Señor tu misericordia por los enfermos y los que sufren que esperan el apoyo de una mano amiga para que encuentren en la iglesia y sus miembros un gesto de solidaridad humana y cristiana muéstranos Señor tu misericordia por las familias divididas para que siendo las huellas del cordero puedan para que siguiendo las huellas del cordero puedan descubrir el sentido cristiano de la vida y nunca duden de la misericordia del Padre muéstranos Señor tu misericordia por todos nosotros para que la llamada del Señor resuene profundamente en nuestro espíritu y nos disponga a una conversión sincera muéstranos Señor Padre de amor escucha la oración que te elevamos en nombre de tu Hijo quien vino al mundo para iluminar con su luz a todo hombre rescatándonos de las tinieblas del pecado para conducirnos a la gloria de tu presencia por los siglos de los siglos Amén 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 Acepta oh Señor nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti, este pan proviene de la tierra, pronto santificado será, tu carne salvación es la comida verdadera, quien no coma de lo vivirá en él, este vino viene de la tierra, pronto santificado será, tu sangre salvación es la bebida verdadera, quien no beba de lo vivirá en él. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti, este pan proviene de la tierra, pronto santificado será, tu carne salvación es la comida verdadera, quien no coma de lo vivirá en él, este vino viene de la tierra, pronto santificado será, tu sangre salvación es la bebida verdadera, quien no beba de lo vivirá en él, en él. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y morir en su nombre, para el resto bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones, que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso, nosotros Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos, diciendo, Santo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendigo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendigo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión de Cristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con San Joaquín nuestro Patrón, con todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, Carlos Germán, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, donde comeremos al Cordero, que se inmola por nuestros pecados, dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, usando la misma oración que Él nos enseñó, cuando los apóstoles le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Danos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Rey, y tuyo es el Rey. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternamente el abrazo de la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo! ¡Gracias! 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 Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama. Como Dios. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Yo a tu lado he caminado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue por ti. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría. Mi alegría. Mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado cariño Me has dado cariño Que tú me has dado cariño Que tú me has dado cariño Más Syria Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado al insistir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado al insistir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Queridos hermanos, oremos Infunde, Señor, en nosotros El Espíritu de la Verdad Para que, alimentados con el pan del cielo Nos hagas concordes en la piedad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dos minutos, por favor La Sociedad San Vicente de Paúl Informa Que los días 16 y 17 de enero De 8 a 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde Los chaticos en el barrio San Vicentico Realizarán las matrículas Para los niños y niñas antiguos O atendidos en el año 2016 Con la edad suficiente para poder continuar en el programa Próximamente se dará la fecha De las matrículas para los que están en lista de espera Recordarles que mañana 16 Tendremos Eucaristía a las 4 pm en el cementerio A las 7 pm Encuentro con el de PAP Y con la Junta Económica Martes 17 Eucaristía en el Hogar San Antonio 4 pm Y Junta del Hogar San Antonio 7 pm Miércoles 18 Eucaristía en San Vicentico A las 7 pm Jueves 19 Encuentro con los empleados de la parroquia 7 pm Viernes 20 Encuentro de la Guardia de Honor En el Monasterio a las 3 de la tarde A las 4 pm Eucaristía en el Campo Santo A las 7 pm Eucaristía en San Bernardo El próximo sábado 21 de enero Eucaristía en el Hogar San Antonio A las 4 pm Quizá una De las acciones Que mayor bendición Le devuelve A quien generosamente Ofrece Es el pago del diezmo Ya que se cumple Aquello de que quien generosamente da Generosamente recibe Además porque el diezmo Bendice No solamente la ofrenda que se entrega Sino el trabajo que se ha realizado Y multiplica Generosamente Aquello que con amor se ha entregado El Señor esté con todos ustedes Dios omnipotente Con su misericordia Los bendiga Y les infunda el afecto De la sabiduría que salva Les conceda crecer Siempre en la fe Y les dé perseverancia En el lograr con santidad Dirija sus pasos Hacia él Y les muestre El camino del amor Y de la paz Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre A dar testimonio Como Juan De que Cristo Es el Cordero De Dios Podemos ir en paz Un santo día Para todos Gracias María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte En mi fe Y por hijo me adoptó